Se convirtió en el marco perfecto para depelar las extrañas de la primera guía jurídica dedicada a la gran celebración romera, guía cuya coordinación corría en casa. Como el hombre propone, pero es Dios quien dispone, un repentino ataque a la pelicín y su consiguiente intervención quirúrgica dieron al traste como participación en dicho hábito. Una operación de esa índole no suele presentar gran peligro, aunque dado lo apropiado a los acontecimientos y, sobre todo, la imposibilidad de compartir con vosotros esa ofrenda escrita a la Virgen, con tanto celo y apreparado, me puse un poco nervioso y no paraba de preguntarle al cirujano cómo resultaría mi paso por el quirúrgico. Él se afanaba al decir que todo iba a salir bien, que no me preocupaba, pero yo no paraba de existir. Incluso llegara, le dije así, doctor, ¿pero usted no se termina la operación? La enloqueció, hombre, ¿y creía poder tocar el piano o no? Incluso después, hombre, por supuesto, hay que ver, no obstante usted la alegría que me da, hizo que yo no tocar el piano en mi vida. Ni el hecho de que el médico me quisiera fusilar con la mirada en ese mismo momento, ni la cirugía en sí, que a mí me parece que no salió del todo mal, era un parámetro para mí lo más importante de un hombre. En un rincón de mi memoria, en la de nuestras vidas, escribara de nuestro orden y de nuestro caso, el araquendo donde descansan nuestros sueños y desvelos, el pulmón por el que revivir a su pueblo, la mejor herencia de los llegados de nuestros mayores. En suma, dejar bien claro que la Virgen de Valde es el mayor don del cielo que Dios ha regalado a este caí de tierra. Gracia divina que es capaz de sacar lo mejor de nosotros y que, como es la parábola de los talentos, no ha de quedar solo para nuestros talentos, sino que clara por embriagar al punto con su rocío. La casualidad, que para el cielo que existe, ha querido brindarme una nueva ocasión para sacar lustres a aquellas palabras condenadas a perderse en su dinero de mi deseo. Gracias, padre. No me cabe la menor duda que esas torpes palabras estaban reservadas para una ocasión mejor. La parroquia es hoy un trasunto del monte de abor en el que van ganas de decir que es bien que está aquí. No veo momento más oportuno para compartir contigo algo que me ocurrió durante la menstruación de esa guía y que más en que jamás había contado al año. Hasta hoy.